Oro sólido, live baby, top 40 CD Estoy enamorado de una muncheca linda y me voy a casar con ella porque la amo de verdad Que estoy enamorado de una mujer divina y en la playa una casita yo le voy a regalar That's you baby, all you That's you baby, all you El lunes, ya del amor, el martes, también, en miércoles, ya del amor, el jueves, otra vez, en el viernes, ya del amor, el sábado, again, y el domingo, déjase El lunes, ya del amor, el martes, otra vez, en miércoles, ya del amor, el jueves, again, y el viernes, ya del amor, el sábado, otra vez, y el domingo, dame un break mami